Es verdad que tú eras muy travieso de niño, entonces, de castigo, tu mamá te ponía las manos en los hormigueros. Por eso le encontré tanto su culera. Es totalmente verdad. Una verdad y una mentira para descubrir qué tan buenos detectives somos. ¿Sigues practicando la misma religión de cuando te robabas las hostias, Maite? Podría decir que sí y no. Es verdad que por comer tantas obleas y comer tanto arequipe de niña, se desarrolló una hipoglicemia. Sí. Y también me dijeron que, como te robaste tantas obleas y comiste tantas obleas, hoy en día las odias. No. Es verdad o es mentira que noto cierta nostalgia en ti al recordar ese momento en el que robabas. Me daría un poco de pena que aquí, frente a todos, digas que te da nostalgia el momento en el que robabas, ¿sabes? Hablaría que... Sí, hablaría muy mal de ti, pero ¿es verdad o es mentira? Porque te noto afligida, afectada. Me da, sí, me da nostalgia. Cuando eres niño puedes hacer cosas que solo te dicen que no está bien hecho, pero si ahora lo hacemos, pues cárcel. Es mentira, señor Spitzer. ¿No? Es mentira. Es verdad. Es verdad. ¡No! ¡No, no, no, no! No es verdad. No me dio hipoglucemia. ¡No! Eso del robo, la verdad es que sí lo practiqué varias veces en mi infancia. Una vez me robé un lápiz de un colectivo y mi mamá me hizo regresarlo y me dio tanta pena que fue la última vez. Me hizo regresarlo a la maestra y decirme, me robé el lápiz de la caja de lápices de materiales del salón y no lo volví a hacer. Pero antes de eso ya me había robado un chocolate del súper y me había robado las dobleas de la capilla del colegio y me las comía con helado de baile. Les quiero preguntar si es verdad o es mentira que le tengo fobia a las hormigas. ¿Es verdad o es mentira que de chico te picó una hormiga? Esa es totalmente verdad. ¿Es verdad que terminaste o es mentira que terminaste en un hospital a raíz de esa mordida? Es mentira, es mentira. ¿Te dan miedo otros insectos? Correcto, May. Correcto. Es verdad que tú eras muy travieso de niño, entonces de castigo tu mamá te ponía las manos y los hormigueras. Por eso le presté tanto a tu mirada. Es totalmente verdad. ¿Es totalmente verdad? No, pues lo dije en sarcasmo, ¿no? Sería muy cruel si mi madre me hubiera hecho eso. Ah, ya te vi, mentiroso. ¿Son hormigas o son arañas lo que te da miedo y las estás confundiendo? No te puedo responder esa pregunta. Ok, lo puedo ver en tus ojos. No sé ustedes, chicas, pero diría que eso es mentira. Estoy contigo, mentira. Mentira. Pues tengo que compartirles que me es muy grato saber que mis compañeros me conozcan también. Es mentira porque en efecto es mentira. Pero lo que sí es que soy araclopóbico. Eso sí. Sí, por eso dije si eran arañas o eran hormigas. ¿Ustedes creen que yo de pequeña estudié psicología, periodismo y fotografía? Cuando estudiaste cada una de estas carreras, ¿fueron como especialidades? Bueno, en realidad no me especialicé en ninguna, pero sí las estudié. Si es que estudiaste eso, Yepes, ¿por qué decidiste actuar o estudiaste mientras eras actriz ya? Empecé a ser actriz ya bastante vieja. Yo creo que es verdad. Yo digo que es mentira. Yo no quiero atentar contra tu inteligencia ni es porque no creo que eres capaz, pero creo que es mentira. Bueno, pues, Maite, está lo cierto. Estudié esas tres carreras y solamente terminé una de ellas. ¿Es verdad o es mentira que yo realicé alguna vez un viaje de México a Argentina y mi vehículo fue una motocicleta? ¿Cuántos kilómetros recorriste de México a Argentina en moto? Ok. Solamente de ida fueron 3,800 kilómetros. ¿Es verdad o es mentira que fuiste solo, pero que fuiste a buscar a una fémina y ese es el motivo del viaje a Argentina? Eso es mentira. El viaje total fue mes y medio, pero en realidad fueron 45 días exactos. Es mentira. Quiero que me digas si realmente me conoce Mr. Spitzer. Realmente creo que es verdad. Te hemos descubierto, detective. Es mentira, señores. Es mentira. I know my people. Si quieren seguir viendo cuál es la verdad y cuál es la mentira. Sigan viendo oscuro deseo por la chisa. No se la pierdan. Nada es lo que parece. Nada es lo que parece. No se la pierdan. 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 Gracias por ver el video.